Día de colegio, school day. ¿Quién vuelve a la escuela y cómo? Atentos a cómo vuelve la gente a la escuela, porque a mí esto me tiene fascinado. Vamos a ver cómo vuelve, porque lo tiene que decidir. Voy a dejar esto ahí, ¿eh? Venga. Cuando los niños se enteren que haciendo... ...tienen 15 días en casa. Pero para qué das ideas. Aquí no vale, Juan, ¿eh? Canal Sur informando. Vamos, yo soy niño y sé que hago... Ese inicio del curso lo tendrá que decidir la princesa. Y me mandan a mi casa 15 días y te enteras. Estoy por hacerlo aquí. Juan y Eva, Juan y Eva, mirad. Pobres niños, ¿no? Pero también pobres padres, ¿no? Claro. Los que van a sufrir lo que no está escrito en los papeles. Pobres abuelos, pobres abuelos, tico. Los abuelitos, los abuelitos. No, hombre, fíjate, imagínate.